Río de junio, invierno gris Estás inquieto, el diablo, ¡ya está ante! ¿Estás de nudo a trabajar? No sabías lo que iba a pasar Tu cabeza solo está, solo está La acabas de salir a machacar Dime, dime quién dio algo por ti Cuando estalla tu cabeza Dime, dime quién dio algo por ti Ya bastas entre las rejas Esperando el fe, esperando el fe Noches frijas, sombra gris Se la murió en todo, yo sé Día de visita, veo el sol que viene a ver Y mis amigos nunca están aquí Dime, dime quién dio algo por ti Cuando estalla tu cabeza Dime, dime quién dio algo por ti Ya bastas entre las rejas Esperando el fe Esperando el fe La vida se te pasa La vida se te alanda Y solo piensas en la venganza Dime, dime quién dio algo por ti Cuando estalla tu cabeza Dime, dime quién dio algo por ti Ya bastas entre las rejas Esperando el fe ¡Gracias!